La Universidad Católica de Ávila ha presentado su proyecto Ávila Business School, una escuela de negocios que entrará en funcionamiento el próximo curso. Lo que queremos hacer en la escuela de negocio es todos los másteres, todos los progrados, todos los másteres universitarios que están relacionados con la gestión empresarial, con la administración, pues todos que dependan de unos principios comunes como son la escuela de negocio. Aglutinará estudios de posgrado centrados en el liderazgo y la excelencia empresarial, pero sin perder de vista los principios rectores de esta institución. Iniciamos este proyecto de una escuela de negocios para formar a los líderes empresariales en los valores cristianos en una sociedad que hoy tanto lo necesita. Por eso uno de los documentos que servirá de guía es la vocación del líder empresarial, una reflexión que servirá para inculcar a los alumnos de Ávila Business School principios éticos acorde con la entidad. Que la riqueza que se produzca a través de estos negocios, es que sea una riqueza buena, que se utilice para el bien de todos. Así arranca esta escuela de negocios que apostará por una educación ética, fomentando las prácticas en empresas y la creación de proyectos por parte de los alumnos.